Como bien dicen, la vida da vueltas. Vamos a conocer a continuación el caso de Antonio, él es miembro activo de la Cruz Verde salvadoreña. Irónicamente, mientras estaba la semana pasada salvando a otros durante las tormentas, perdió su casa. Él es don Antonio. Ha dedicado la mayor parte de su tiempo a salvar vidas, siendo parte de la Cruz Verde salvadoreña. Sin embargo, en estas lluvias las cosas cambiaron. El río Majahual se desbordó, acabando con su humilde hogar. Nos llamaron de una emergencia, y sabiendo la buena brilada que hay aquí en la zona donde nosotros vivimos, decidimos no llegar. Entonces, en horas de la madrugada, ya casi amaneciendo, el río colapsó por su cauce y perdimos casi todo, cama, ropa y algunas cositas que lograban salvar vidas. Y después, ahí las tenemos en la base que estamos ahorita viviendo. Como dijo don Antonio, lo más importante es que ninguno de sus familiares resultó con lesiones. Y lo material se puede volver a hacer con esfuerzo. Aquí la mayoría, pues algunos tenemos un oficio, pues aunque sea con el material, si nos pueden ayudar, y pues con lo que sea la voluntad de la gente o la empresa privada. No solo soy yo el afectado, son muchos aquí, ¿verdad? Pero igual nosotros esperamos que algún corazón nos venga y nos ayude. Esta es una de las historias de toda la comunidad del kilómetro 40 del Mahahual. Sin embargo, 68 habitantes de la zona han perdido parte de sus pertenencias por causa de las lluvias. Hemos afectado por el deportamiento del río Mahahual. Todas las viviendas prácticamente se inundaron y nos evacuaron a tiempo. Gracias a Dios no tuvimos ninguna pérdida humana, pero material sí, casi todas nuestras viviendas, unas están destruidas en su totalidad, otras parcialmente destruidas y las demás en alto riesgo, pero sí hemos sido gravemente afectados. Piden a las autoridades correspondientes hacer algo al respecto para poder aliviar esta situación. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.